Bienvenidos de nuevo al pronóstico meteorológico para la tarde de hoy lunes en Colombia. Persiste el cielo marcadamente despejado con predominio de tiempo seco en la región Caribe, salvo por algunas lloviznas esporádicas en Córdoba. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reciben la tarde con algunas nubes en el cielo y sin precipitaciones previstas. Los sistemas nublados que se posan sobre el litoral pacífico provocarán algunos aguaceros a lo largo de la región. El aumento de la nubosidad que se experimenta al centro del país no permite descartar algunos chubascos en varios departamentos andinos. La tarde en los llanos orientales transcurrirá entre un cielo significativamente despejado, por lo cual no se esperan lluvias sobre el territorio. Para la Amazonía colombiana se prevé una tarde nublada, por lo cual caerán chubascos en Amazonas, Baupés y Guainía y lloviznas en Caquetá y Putumag. Los bogotanos disfrutarán de una tarde sin precipitaciones, gracias al cielo predominantemente despejado que se cierne sobre la capital del país. Preste mucha atención al siguiente resumen de las alertas meteorológicas. Persiste la restricción en la navegabilidad en el río Magdalena, particularmente en Barranca Bermeja y en el Banco Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el Caribe, Valle del Cauca, los Andes, la Orinoquía y Caquetá. En el Pacífico, Caldas, Cundinamarca y Putumayo, se emite alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos. Alerta por oleaje y vientos significativos al centro del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. DIN